Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, sea muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, hey, 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 contemos, uno, dos, tres, cuatro, high five, uno, dos, tres, cuatro, high five, uno, dos, tres, cuatro, high five, ahhh, todos aquí nos divertiremos, high five. ¡Fear! Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo, un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo, también saltarlo y cantarlo. Un sonido, tú crearás. Un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo, también saltarlo y cantarlo. Un sonido haces tú. Este ruido bailaré, siente el ritmo, desde la cabeza a los pies, al tambor voy pan, 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 a los platillos voy pan, 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 el bandero es shake, 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 baila y fuerte gritarás. Un sonido, tú crearás, un sonido, tú crearás, algún ruido que puedas bailarlo, también saltarlo y cantarlo. Un sonido haces tú. Un sonido haces tú.